Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, como es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Bócate el limón y take me Ya sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, hágame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado A ver si me pongo